Estamos en la Biblioteca Pública Municipal Manuel Lleraz Ametier de la localidad de Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz. Quien se dirige a ustedes es el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Profesor Carlos Antonio Valdés. Actualmente estoy a cargo de la Intendencia de esta localidad, representando al señor Intendente Municipal, don Néstor Fabián González, quien es el responsable de la organización de estas jornadas que se ha desarrollado aquí en estas cómodas instalaciones. El balance ha sido muy positivo, los alumnos de ambos colegios pudieron disfrutar de estas jornadas, es por ello que queremos profundamente expresar nuestro agradecimiento al licenciado Juan Antonio Lázara, quien ha hecho una disertación realmente muy excepcional y acorde a estos alumnos. Así que desde Puerto Santa Cruz, un gran abrazo y un agradecimiento profundo a estas interesantes jornadas que hacen beneficios de los alumnos y que seguramente redundarán en una muy buena elección a futuro.